Cualquier sonido que no esté encajando con el pulso está a contratiempo. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos, por ejemplo, un par de corcheas, la primera corchea está a tiempo porque es la que cae en el pulso, ¿cierto? Tic-tac, tic-tac. Pero la segunda corchea es la que está a contratiempo. ¿Por qué está a contratiempo? Porque no está cayendo en la pulsación del pulso, ¿cierto? No está cayendo aquí en tic-tac. Mire que está cayendo justo después de que yo marco el pulso, está cayendo en, digamos, en el contratiempo. Tic-tac, tic-tac. ¿Listo? Hay una forma de verlo que nos lo explicaba un profesor en la universidad. Él decía, vea, simplemente hagamos esta, este, digamos, esta señal. Estamos marcando el pulso de esta manera, ¿listo? Entonces, marquemos el pulso de esta manera y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando yo llego al pulso, mi mano llega a una parte aquí arriba, digamos que es la mitad del pulso, ¿listo? Entonces, yo estoy llegando aquí al pulso y cuando mi mano está arriba es a la mitad del pulso. Tic-tac, 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 ¿listo? Entonces, con esta señal que estoy haciendo aquí, yo estoy marcando el pulso abajo, ¿cierto? Aquí cuando uno las palmas y cuando mi mano llega arriba, ese es el contratiempo. O sea, ahí es donde debería sonar la segunda corchea. En lo que es el jazz, en lo que es la música improvisada estadounidense, hay un término donde ellos le dicen el up beat o el tiempo arriba, ¿sí? El up beat y el down beat. Entonces, ¿a qué se refieren con esto? El out beat y el up beat y el down beat se refiere el down beat al pulso, ¿cierto? Al momento en que yo toco el pulso. El down beat es básicamente tocar a tiempo, ¿listo? El down beat o tocar en el tiempo. Y el up beat, que es como el contratiempo. Pa, 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 ¿listo? Entonces, para aprender a hacer contratiempos, lo que debemos aprender a percibir es un silencio que vamos a generar a partir del pulso, ¿sí? O sea, vamos a convertir la primera corchea del docillo de corcheas en un silencio. Por lo tanto, solo vamos a decir la segunda corchea. Entonces, ya no vamos a decir tic, tac, tic, tac, porque la primera la vamos a volver un silencio. Entonces, ahora solamente decimos la segunda. Tac, 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 tac. ¿Listo? ¿Y cómo luciría entonces esa célula rítmica? Luciría de esta manera. Y a esto le llamamos nosotros el contratiempo de corchea. Permítanme un momento, voy a compartirles mi pantalla para que vean en una mejor resolución. ¿Listo? Entonces, esta es la célula rítmica a la cual le llamamos el contratiempo. ¿Sí? Contratiempo de corchea, porque tenemos también contratiempo de semicorchea y otros contratiempos diferentes. Miremos un momento esa parte del contratiempo de semicorchea. Entonces, lo que les estaba explicando era que cualquier figura rítmica que no esté cayendo en el pulso es una figura que se considera en contratiempo. Quiere decir que la primera semicorchea del cuatrillo, la primera semicorchea está a tiempo. ¿Listo? La primera semicorchea está a tiempo. Las demás, lo que es la segunda, la tercera y la cuarta, serían los contratiempos. O sea, cualquiera de estas tres semicorcheas restantes del cuatrillo están a contratiempo. ¿Por qué a contratiempo? Porque no están en el pulso, o sea, no son la primera semicorchea. Ta, 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 ta. ¿Qué pasa si yo elimino la primera semicorchea del cuatrillo? O la vuelvo un silencio. Lo que va a pasar es que las demás semicorcheas van a entrar a contratiempo. Entonces, normalmente esto suena ta, 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 ta. Pero si yo hago esto con la primera semicorchea y la vuelvo un silencio, esto ya me va a sonar así. Ta, 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 ta. Entonces, a ese tipo de figuras es a lo que llamamos contratiempos. No sé si tengan dudas sobre este término de contratiempo. Es muy fácil. O tocamos a tiempo o tocamos a contratiempo. ¿Cierto? O tocamos a tiempo o tocamos a contratiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que leer contratiempos es un poquito más complejo porque hay que empezar a dejar silencios justo cuando está el pulso sonando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer sonar esta célula rítmica. Un ta, 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 ta. Entonces, mire que justo el pulso está sonando solo. Normalmente las semicorcheas normales como las solemos hacer, las hacemos es taca, 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 taca. Pero ahora vamos a eliminar la primera semicorchea. Ta, 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 ta. Vamos ahora volviendo, volviendo a la corchea. Entonces, básicamente para resumir lo que hemos visto hasta este momento. Figuras a tiempo son las que caen en el pulso. Figuras a contratiempo las que caen justo después del pulso. Ya, eso es todo. El primer contratiempo entonces que vamos a analizar, que vamos a ver, es el contratiempo de corcheas. ¿Listo? Entonces quiero que miremos estos dos compases. Estoy hablando de estos dos, ¿cierto? Los vamos a leer verticalmente, o sea, así hacia abajo. Primero leemos el compás de arriba, luego el compás de abajo. Entonces voy a poner un metrónomo aquí. Uy, pero este metrónomo está, es como de afán. Y bajémosle por allá, setenta, a ver qué. Creo que podemos bajarle más. Listo. Antes de hacer este ejercicio vamos a imaginarnos que aquí hay una corchea. Y vamos a leer únicamente este primer compás. Dice, tres, va, haciéndole gesto con la mano, ¿listo? Haciendo el gesto con la mano, abajo, arriba. Tres, va, ta, tic, tac. Solo eso. ¿Listo? De nuevo. Tres, va, ta, tic, tac. ¿Listo? Vamos de nuevo. Tres, va, ta, tic, tac. Listo. Y ahora sí lo vamos a volver un silencio, así tal cual está escrito. Entonces, esta segunda semicorchea, ve, perdón, esta segunda corchea debe sonar en el up beat, o mejor dicho, cuando la mano esté en la parte superior. Recuerden que estamos haciendo el gesto con la mano de marcar el pulso. Entonces, ¿cómo sonaría ahora sí esta negra con el contratiempo? Sonaría así. Tres, va, ta, tic, tac. Ta, ta, ta. De nuevo. Tres, va, ta, ta, ta. ¿Listo? Y quiero que a ustedes también les suene, o sea, les debería estar sonando el pulso. Que marquen el pulso así como lo estoy haciendo yo, con mis palmas y que suene. ¿Sí? O sea, sigan el pulso y mantengan el pulso tal cual está también sonando ahí en este metrónomo que yo tengo activado aquí. Y dice así. Tres, va, ta, ta, tres, va, ta, ta, tres, va. Ta, 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 va. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico porque quiero explicarles algo. El gesto que estamos haciendo tiene una finalidad muy importante, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del gesto? Que no adelantemos el contratiempo, quiere decir que en el trayecto desde aquí, desde que toco el pulso hasta que yo subo aquí, esa corchea no me debería sonar antes de que mi mano llegue arriba. Me explico, ta, o sea cuando mi mano llega arriba es cuando debería sonar la corchea, no puede pasar esto, ta, que yo toco el pulso, inmediatamente digo el contratiempo, pero todavía mi mano no ha llegado arriba. Ta, 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 no, así no puede sonar, ¿listo? Tiene que ser, toco aquí, ta, 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 ¿listo? Y le damos entonces otra vez esa negra con el contratiempo, dice así, tres, va, ta, ta, tres, va, última vez, ta, ta, eso es. Vamos a leer ahora las corcheas y más abajito. Leemos estas corcheas con este contratiempo. Entonces las corcheas si sonarían así, la primera suena a tiempo, tic, tac, ¿cierto? Tic, tac, ta, tres, va, tic, tac, un, ta, tres, va. Ese gesto que estoy haciendo es solamente un recurso pedagógico, no es que tengamos que voy a estudiar ritmo, entonces siempre vamos a estar así, como unos locos ahí levantando así. No, eso es solo un gesto pedagógico que nos va a ayudar a percibir mucho mejor la mitad del pulso y el valor del contratiempo. Vamos ahora a leer entonces estos dos compases. ¿Sí? A ver, a ver, eso. Entonces dice así, haciendo lo mismo, el mismo gesto, ¿listo? Tres, va, ta, 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 tic, tac, un, ta, eso es todo. Puede ser que nos podamos ayudar haciendo un sonido como de M acá, como, hmm, hmm, ¿cierto? Ta, un, ta, ¿cierto? Lo usamos también como una ayuda pedagógica, pero realmente aquí no debería sonar nada, únicamente el pulso. Yo lo hago como para ayudarme o ayudarnos a percibir mejor ese contratiempo. Entonces, ta, 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 un, ta, 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 listo. Le damos entonces los dos compases a esta velocidad. Un, dos, tres, va, ta, un, ta, tic, tac, un, ta, tres, va, ta, un, ta, tic, tac, un, ta, otra vez. Un, dos, tres, va, ta, un, ta, ta, tic, tac, un, ta, tres, va, ta, un, ta, tic, tac, un, ta, listo. Eso debemos tenerlo claro y poder realizar ese ejercicio. Sí, Paul, Paul me dice aquí que no estoy compartiendo la pantalla. Así es, la dejé de compartir para que vieran mi cámara y que me vieran aquí palmeando un momentico. Solo vamos a hacerlo un momentico y ya les vuelvo a compartir pantalla. Pero quiero que vean cuál es la dinámica o lo que deberíamos estar haciendo aquí en el ejercicio. Vamos a leer únicamente este sistema de aquí, ¿sí? Bueno, estos, estos compases. Este es el primer sistema, segundo sistema y tercer sistema. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero practiquemos primero las semicorcheas, ¿sí? Entonces, taca, taca, ta, tres, va, taca, taca, ta, tres, va, taca, taca, ta, listo. Esas serían las semicorcheas. Algo importante aquí, resulta que la segunda corchea cae siempre en la mitad del pulso, ¿cierto? Esta segunda corcheita. Quiero que ustedes me digan, de las semicorcheas, ¿cuál es la que cae en la mitad del pulso? ¿La segunda semicorchea, la tercera semicorchea o la cuarta semicorchea? Si quieres aprender los secretos de la lectura de partituras, te invito a que descargues mi guía gratuita de Domina las partituras en 7 pasos. En esta guía encontrarás la ruta que seguimos los músicos profesionales para leer partituras más rápidamente. Esto es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia, así que espero que descargues y aproveches mucho esta guía. Colombia, potencia de la vida.